Y bueno, se acaba de autorizar también la Pfizer para de 12 años en adelante. Solo estamos esperando que nos den la línea y que nos digan, aquí está la vacuna y empezarla a aplicar. No, yo creo que esa vacuna de 12 años en adelante debe ser antes de que regresen a clase los niños antes de agosto, ya deben de estar vacunados. Si tuviéramos las vacunas suficientes, creo que para mí, yo como secretario, era de la idea de que hubieran dejado la vacuna abierta, el que se quisiera arrimar a vacunar se arrimara y listo, ¿no? Pero ha habido pautas, ha habido, acuérdense que la vacuna no está totalmente ya aprobada, es una vacuna de emergencia y por lo tanto tiene sus limitantes y lo estamos viendo. Hay personas que han reaccionado de manera severa en el mundo y han fallecido. Hay personas que han hecho nada más reacciones leves. Entonces, no podíamos abrir una vacunación tampoco así. En este momento, afortunadamente, ya tenemos para el grupo etario de 40 a 49, ya va a empezar de 30 a 39, ya abrieron la plataforma para 18 en adelante. A lo mejor no se ha detectado y yo no dudo que ya la tengamos. ¿Por qué? Porque son cosas que se van haciendo al azar y se van haciendo de manera seleccionada. Cada 10 se toma una muestra, cada 10 se manda una muestra a México, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no, lo que pasa es que no la hemos atinado a donde está. Pero si hubiera ya una variante Delta grave, ya lo hubiéramos visto en hospitalización. ¡Gracias! ¡Gracias!